¿Qué es el Club Leluar? Mientras el local bailable estaba en pleno funcionamiento. En el control en el que acudieron una docena de agentes detectaron la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. De hecho, un inspector encontró a una menor de 16 años con una jarra de plástico con bebida blanca mezclada con gaseosa. Es por eso que en forma inmediata se resolvió la correspondiente clausura. A esto se suma la preocupación de vecinos de los alrededores del boliche por la situación que se vive cada fin de semana. Los vecinos denuncian que los menores que van a bailar generan disturbios, peleas entre ellos, rompen autos, orinan en la calle y amanecen tirados durmiendo sobre sus veredas o en la calle. Es por eso que solicitan que el lugar sea cerrado definitivamente.